Gente antes de continuar con el vídeo quería mostrarles dos links que van a estar en la primera línea de la descripción Como pueden ver los van a llevar a una página donde van a poder conseguir diamantes gratis Lo único que tienen que hacer es hundirle a estas opciones que están aquí arriba Y les van a dar guías y aplicaciones para poder conseguir dinero y diamantes completamente gratis Ya he sacado algunos diamantes de esta página de aquí Entonces ya saben en la primera línea de la descripción va a estar Hey muy buena gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo Y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo el pasadelite de mayo y junio completos y 100% confirmados Así es gente se acaba de filtrar lo que vendría siendo pues estos dos pasadelites completos Todo lo que vendría siendo las armas, los paracaídas, lo que vendría estando llegando, las cajas de muerte Y diferentes cosas más que la verdad van a estar muy 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 bacanas Sinceramente están los dos pasadelites muy buenos Entonces gente si quieres saber cuáles van a ser todos los eventos o pasadelites que van a estar llegando Cómo van a estar llegando y cuándo van a estar llegando Lo único que tienen que hacer es quedarse Espera como que el 76.8% de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas Si tú estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis vídeos Y por favor gente vamos a comenzar mostrando lo que vendría siendo pues los pasadelites como les acaba de decir Sin embargo gente hasta el momento no se ha confirmado cuál va a ser el de junio o cuál va a ser el de mayo Pero pues ya tendríamos lo que vendría siendo los dos pasadelites completos Entonces más que nada la fecha en la que van a estar llegando o qué pasadelite va a ser no importa Pero cuando ya esté llegando la actualización se va a estar confirmando cuál de esos dos va a ser el de mayo y el de junio Entonces hasta el momento vamos a ver lo que vendría siendo los pasadelites y las temáticas Bueno gente comenzamos con lo que vendría siendo de los pasadelites más importantes Yo creo que el que más me gusta de lo que vendría siendo los dos que les voy a mostrar Y vendría siendo este pasadelite teatro del tormento Ahí pueden ver con esta temática de payasos que ya le había mostrado en mi vídeo anterior del día domingo Y pues gente aquí podrían ver lo que serían las dos skins que van a estar llegando La skin del hombre y la de mujer Hasta el momento gente hasta el momento solo se ha filtrado eso de aquí No se ha filtrado lo que vendría siendo pues la skin completa dentro del juego Solo es esta filtración de aquí que vendría siendo como una pantalla de presentación o algo por el estilo Como un diseño Pero gente esto está completamente confirmado gracias al servidor avanzado Y la fuente que es FF Ataminer que les voy a dejar en la descripción Y pues gente ahí podrían ver lo que vendría siendo los pases El del hombre sinceramente me parece una skin muy muy buena El sombrero lo que vendría siendo la parte de la cara Y la chaqueta o la parte del pecho sinceramente está muy buena La de mujer igualmente con esta temática de payasos o de circo Sinceramente me parecen muy buenas Y unos dos trajes que sinceramente están muy bien hechos y muy bacanos De más cosas gente que se ha filtrado que van a estar llegando Con lo que vendría siendo estos pases de élite Vendría siendo skin de arma de la AUG Ahí la pueden ver igualmente con esta temática de payasos o de circo Que la verdad está muy buena Sinceramente está muy muy bacana lo que vendría siendo pues esta AUG de aquí Obviamente gente esta arma al ser una del pases de élite No va a tener lo que vendría siendo atributos Sin embargo la skin está bastante buena Para la gente que todavía no tiene skin de AUG Pues sería más o menos una skin sin atributos Igualmente gente tendríamos lo que sería una skin de la camioneta La camioneta azul ahí la pueden observar Que va a tener esta misma pues skin Con la temática de los payasos colorido y todo eso Sinceramente está muy muy bacana Y me parece una skin bastante llamativa Pero llama mucho la atención Y eso no es bastante ventaja Tendríamos gente igualmente una skin de arma Pues de esta temática de payasos Igualmente con el pase de élite de payasos Ahí la pueden observar Esta arma no sé si va a estar llegando igualmente dentro del pase Como si fuera una arma gratis O si estaría llegando en el pase élite de paga O si estarían trayéndola como un evento de recarga O una caja con la temática del pase élite No se sabe Sin embargo tiene esta misma temática y diseño De lo que vendría siendo los payasos Lo que la relaciona fuertemente con lo que vendría siendo el pase élite Y sería una skin de mp5 pues Que igualmente como la AUG no va a tener atributos Sin embargo pues está bastante buena Me parece una skin de mp5 muy muy genial Aquí tendríamos gente lo que sería una skin de mochila gratis Ahí la pueden observar que vendría siendo pues Igualmente con esta temática de payasos Esta skin de mochila se va a estar obteniendo en el pase élite gratis Así que no van a tener que gastar nada para poder obtenerla Únicamente conseguí las medallas y ya está Entonces está bastante cool Sinceramente no me parece tan mala Y pues sería una skin de mochila normal Pero lo único que cambia vendría siendo pues los colores Tendríamos gente una caja de muerte Que sinceramente me parece muy buena Tiene lo que vendría siendo pues esta temática Realmente de payasos y me parece muy muy bacana El diseño lo que vendría siendo pues de esta caja Está bastante bien hecho y me gusta mucho mucho la verdad Tendríamos gente lo que sería una skin de mochila Ahí la pueden observar Esta skin de mochila tiene más o menos un poco de relación Con lo que vendría siendo pues esta temática de circo Sin embargo no estoy 100% seguro que vaya a ser la del pase élite Pero igualmente ahí la tenemos Que igualmente está bastante bacana Gente también tendríamos skin de arma de la G18 Si no estoy mal esta arma creo que es la G18 Ahí la pueden observar que igualmente está bastante buena Lo que vendría siendo esta arma de aquí Me parece bastante cool Bastante buena, bastante genial Y pues supone que va a estar llegando igualmente Posiblemente en este evento pues de lo que sería el pase élite Igualmente gente una skin de granada Ahí la pueden observar Con esta misma temática de payasos Ahí la pueden ver que la verdad está bastante buena Bastante genial Skin de payasos Que la verdad pues está aceptable Lo que vendría siendo parte del sombrero Está bastante cool Y que tenga pues esta temática como de los ojos Y la boca sellada se ve bastante buena Gente el otro pase élite vendría siendo mal encantado Ahí la pueden observar Se había dicho gente que este vendría siendo pase De la cenicienta Sin embargo gente no ha confirmado nada Hasta el momento solo es esto Mal encantado lo que se ha filtrado el nombre Y pues gente ahí podrían ver lo que vendría siendo las skins Que sinceramente gente La skin del hombre se parece bastante a lo que vendría siendo Tipo como una bestia o algo así O como una skin bastante curiosa la verdad Entonces ahí podrían ver lo que vendría siendo la parte de la cabeza La parte de la pintura de la cara Que se ve bastante interesante La parte del pecho que es bastante llamativa Y como bastante grande Y la skin de mujer ahí la pueden observar Que igualmente tendría lo que vendría siendo un vestido Que no se ve nada mal el vestido Está bastante llamativo también La parte del pelo creo que es muy buena Y sinceramente una skin bastante bacana Y pues las cosas gente que va a estar llegando En este pase élite de lo que vendría siendo pues El mal encantado Ahí podrían ver el paracaídas Que sinceramente está bastante bueno Pues para hacer un paracaídas Que yo supongo que lo van a dar gratis Entonces va a estar muy muy bueno Aquí podríamos ver gente Lo que sería skin del carro monstruo Ahí lo pueden observar Que tendría igualmente esta temática pues De el mal encantado Ahí lo pueden observar Que está bastante cool Bastante bacano Y pues no, no está nada mal Sobre todo me llama la atención Los colores, el dorado y el azul Combina muy bien Igualmente gente Skin de arma de la recortada Ahí la pueden observar Esta skin de arma me recuerda bastante Lo que vendría siendo pues Las skins de el pase élite de Anubis Un poco Ya por lo que vendría siendo el diseño De la parte dorada Pero ya el resto está bastante cool Igualmente Gente Una mochila que va a estar llegando Con este pase élite Ahí la pueden observar Me parece curioso Lo que vendría siendo el tacón Que se puede observar ahí En toda la mochila En todo el centro Y lo que vendría siendo Como el diseño rugoso Que le sobresalen picos A lo que vendría siendo la mochila Está muy muy buena Y lo que vendría siendo Los listones morados De donde se agarra Pues la mochila Está muy muy bacano Aquí podríamos ver gente Caja de look Con forma de reloj Ahí la pueden observar Sinceramente está muy bacana Lo que vendría siendo pues Este reloj Que parece un reloj de bolsillo Que me parece muy muy bueno Lo que vendría siendo Los colores dorado y azul Sinceramente combina muy bien En lo que vendría siendo Pues tanto esta caja de look Como lo que vendría siendo Las demás skins de armas De mochila y todo Está bastante genial Viene Y ya por último gente Una skin de arma de mp5 Que igualmente va a estar llegando Lo que vendría siendo pues Esta pase elite Y ahí pueden ver gente Lo que sería Igualmente Un tacón en toda la mitad De la mp5 Sinceramente Esto está bastante curioso Y si tiene que ver Con lo que vendría siendo Más bien Esta temática De lo que se trata Como una temática De princesas O de historia de disney Algo así Entonces está bastante genial Y pues gente La verdad Estos pases elite Sobre todo el de payasos Me parece a mi Muy muy bueno Y les voy a dar Una calificación Del 1 al 10 En la escala De lo que están Ok Sinceramente A mi el pase elite De payasos Vendría siendo Un 7.5 de 10 Llegando a 8 Me parece que está Bastante bueno Y el pase elite Del mal encantado Me parece tipo Un 6 Un 6 de 10 Ya que pues No me llama mucho La atención Sin embargo Pues está bastante bueno Y los colores El azul y el dorado Sinceramente Combina muy bien Y se tendría siendo Los pases elites A continuación gente Otra de las cosas Que se ha filtrado Vendría siendo Estos puños de aquí Que se dicen Que son puños De materia oscura Ahí lo pueden observar Sinceramente Me parece muy bueno Lo que vendría siendo Estos puños de aquí Están muy muy bacanos Otra vez nuevos puños Al parecer que arena En cada actuación Está sacando puños nuevos Y eso me parece Pues bastante bueno Y me gusta mucho Gente igualmente Tendríamos lo que sería Dos nuevos personajes Ahí los pueden observar El de la derecha Y de la izquierda No se sabe hasta el momento Como se llaman Pero ahí pueden ver Que están los trajes completos Esos personajes Esperemos que tengan Una buena habilidad Con la que están llegando Y cuando llegue Más bien el servidor avanzado O lo que vendría siendo Pues la actualización Vamos a saber De hecho como se trata Y de que tratan Estos personajes Igualmente gente Aquí tendríamos Demás skins Que se han filtrado Igualmente ahí pueden ver Gente lo que sería Un jescanueces Que también se relaciona Bastante con lo que sería La temática Pues del pase elite De payasos Más o menos Los colores Se parecen bastante Y gente ahí pueden ver Alrededor lo que serían Demás skins Que sinceramente Están muy buenas Y lo que sería Y lo que sería Aparte de arriba A la derecha Un pirata O algo por el estilo Y vaya Llama bastante la atención Gente de este Se dice que podría ser La próxima look royal De oro No está hasta el momento No se ha confirmado Pero sinceramente Está bastante buena Bastante curiosa Lo que vendría siendo Estas skins Y bastante chistosas La verdad Y esta gente Vendría siendo El próximo premio Que den por los tokens De rank Ahí la pueden observar Que sería prácticamente La de skin Que metieron En la anterior actualización Únicamente que Le van a estar colocando Pues para Para personaje femenino Y gente También se ha filtrado Bonus de recarga Eso es para la región De Brasil Ok gente Ahí lo pueden observar 100% de bonus Esto indica Que muy posiblemente Este llegando Bonus de recarga Para nuestra región Tengo que esperar Ya esta Última semana Del mes de marzo Para que Garena Traiga lo que vendría siendo El bonus de recarga Si es que lo va a estar trayendo Y ya gente Por último Tendríamos Esta escola royal De aquí Que como pueden ver Gente Está bastante curiosa Ahí la pueden observar Sería una escola royal Que llegó para Brasil Una ruleta mágica En la que están Todos esos trajes Que pueden ver en pantalla Esto No estoy seguro Si vaya a estar llegando Para nuestra región Estaría haciendo un evento Bastante caro Pero igualmente Hay gente ahí Está la noticia Que está bastante buena Mencioné Aparición honorífica Para Osvaldo Francisco Adriel Sebastián Yael Gamer Moisés Kolke Ángel Vicente Muerte Jaime Alexander Santos Armenta Mayra Libetti Esteban Beldazo Y Ángel Alexander Muchas gracias Por hacerse miembros Y pues bueno gente Espero que les haya gustado El video Ya saben que les gustó Pueden darlo donde me gusta Suscribirse Aquí a la campanita Seguro en Facebook En Buya En Instagram Gente recuerden Que hago directos Cada que hay un buen evento Y también tengo un canal secundario Para que me vayan a seguir Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!